Hay mientos de mujeres infelices que no creen más de nadie porque a un hombre les mintió. No quiero formar parte como otra de esa triste mayoría que ha llorado noche y día, quiero ser la excepción. Confío en ti y en el amor que tú me das en tus sentidos y en la confianza que me das para vivir. Confío en ti, como la tierra en el sol que llegará para entregarme un nuevo día a la humanidad. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Y escucha lo que dicen las mujeres que han sufrido por un hombre, notará desilusión. No quiero un día verme como ella, malherida a la defensa, desconfiando del amor, yo sé que tú eres la excepción. Confío en ti y en el amor que tú me das en tus sentidos y en la confianza que me das para vivir. Confío en ti y en el amor que tú me das en tus sentidos y en la confianza que me das en tus sentidos y 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 en tus sentidos. Conmigo en ti, aquí te doy mi corazón y me sentí, mi vida entera en ti.